muy buenos días y hola a tuto youtube hoy estamos con una nueva colaboración de la mano de shane que yo sé que os encanta las ideas que os estoy dando que estáis usando los códigos descuento porque me decíais si este tema ha funcionado normalmente ahora están poniendo un código descuento para cada campaña vosotros tenéis todo en la cajita de información abajo sabéis que son poquitas cosas que lo estamos repartiendo y esta vez es una campaña de baño que nos ha llegado el verano de golpe a ver a ver yo estoy blanca como la leche y esto es lo malo que tiene porque nosotros como adelantamos para que vosotros vayáis preparando mira nosotros como estamos todavía blanquita blanquita pero bueno vamos a ver lo que nos ha llegado yo quiero decir que me he vuelto loca eligiendo porque mirad hay en shane en cuestión de ropa de baño desde perlitas que te pones aquí hasta tapaditas de arriba abajo con los bulkin y esto hay de todo de desde ahí al otro tienes una gama amplísima para escoger yo estoy contenta por unas cosas por otra no tanto y por otra estoy muerta de miedo ahora verás tú porque mira lo primero que estoy yo buscando es esto y que es esto pues es un bañador hay muchos de este tipo bañador de competición que le llaman que a mí me gusta mucho este tipo de bañador cuando voy al spa y como me regalan un país al spa digo pues yo ya tengo mi bañador citó me gustó este porque tiene estos dibujos aquí florescentes dentro de que tiene el negro le encontré también los tonos estos flores que me gustaron muchísimo así que esto ahora hay que haberlo puesto ahí está el problema que es que yo estoy blanca como la leche que sí que hay que probarlo está posible que es una talla cual he pedido alicia la m y he pedido la m y mirad por dentro tiene unas casueletas no sé si se aprecia que se pueden quitar por aquí por el lado si no queréis vosotros las casueletas esto lo suele entrar todo pues vamos a empezar con este bañador a ver cómo queda bueno pues yo creo que bastante bastante correcto como dije mira hace aquí esta ilusión óptica que te estrecha cómodo es muy cómodo tanto de pecho y eso que ahora al principio al ponérmelo no noto un poquito más apretado pero para lo que es un bañador deportivo está estupendamente por atrás las espaldas queda cerradas pero recordar que esto no es para tomar el sol así que yo creo que muy correcto el bañador para ir a un spa verdad y mira vamos con la segunda prenda mira la segunda prenda me pedí varios de estos y qué lástima que no me han mandado otras cosas que tenía en reserva y bueno pero mira este pantalón me gustó mucho yo ya sabía que era transparente este lo tenéis en muchos colores este pantalón es el negro yo creo que lo podéis poner por la noche para salir porque se lleva las transparencias pero si lo escogéis en otro color tener en cuenta que es muy muy transparente es un pantalón pues para ponértelo así con el traje de baño de un tejido de gasa es como una gasa la talla en este caso pedí una l y vamos a ver cómo queda ahora este pantalón mira a ver y ahora esto tiene este baño de aquí que le hacéis el nudito bolsillo no tiene pero veis el efecto tiene una caída como de él como de 3 y así con este tejido arrugadito lo veis y es para esto para ponerlo pues debajo de del bañador que se te aparentará supongo pero no tampoco tanto así que ya tengo el budino va a irme al spa fíjate tú y ahora empezamos con los bikinis aquí hay un tema yo vivo cerca de la playa y yo cuando voy a la playa suelo llevar un vestidito como habéis visto en otras campañas de seis yo había pedido vestiditos también para echarlos por encima para ir a la playa pero al final me han enviado más de bikini que vestiditos y uno de ellos es este que es una talla l que lo vi muy bonito el tejido rosa digo guau tan morena qué bonito pero ahora que lo veo la talla l lo veo demasiado grande el triángulo no sé por qué he pedido una talla l este me va a estar grande a mí porque yo soy de bikini pequeñito pero es que la braguita es de estas súper súper estrechitas que esto normalmente yo no me lo pongo a ver yo me puedo poner esto para tomar el sol pero siempre me levanto con un pareo y tal entonces me gusta pero no me gusta para ir mostrándome entendéis me gusta para tomar el sol yo cada uno en su edad lo que quiere pero yo considero que yo ya mi edad no estoy para ir paseándome con esto en fin que no sé por qué es una talla l esto ya sabéis que a mí está estos adornitos y son muy buenos pero a mí como que me sobran pues vamos a ver cómo queda y os digo como podéis ver demasiado demasiado blanca en sí la forma del bikini es muy bonita la parte de arriba bueno tampoco queda demasiado grande si para mí para pasear metal esto es excesivo lo veo demasiado estrecho al igual que la parte de atrás que la parte de atrás también es súper pequeña yo realmente me siento muchísimo más cómoda con algo así mostrándolo así de esta manera con el pantaloncito que es como quizás yo pueda ir en un momento dado al chiringuito porque estos son cuerdecita y la parte de atrás súper súper estrecha pero para quien le guste es una opción de bikini súper mona es que lo que os digo realmente no es que me sienta demasiado cómoda porque no es algo que yo haga habitualmente es cierto que yo puedo ir a una playa que por eso utilizo así pequeñitos que a lo mejor es nudista pero yo no me quito la parte de abajo y llevo estas de abajo estrechitas y me van genial pero yo para pasear mi eso no me siento cómoda lo que sí me ha gustado mucho aparte del color de este bikini no ahora blanca cuando tú ya estás morenita es el tejido tiene un tejido no sé si lo veis a la vez de que es elástico es como muy gustoso suave en fin ya hemos pasado uno de los tragos vamos a por el segundo y yo pidiéndome vestido me encaje la masala mira este otro este bikini es buenísimo mira qué bonito es pero es que está la parte de atrás estamos en la misma pero el estampado no me digas que no es mono y este de licra y este es una talla m hombre menos más m ve el triangulito ya es más pequeño me gustó mucho pero ya te digo tanto este como este los tenía yo puesto en por si no había los vestidos que yo quería hoy escribiendo otra cosa que viene al final a quédate hasta el final este va a quedar puesto muy parecido vamos a verlo la parte de atrás aquí gracioso mira que trae mira el detalle este de los flequitos es que son buenísimos y este mira este se estrecha más también de aquí ya por si te quieres dejar esto es para tomar el sol ya te digo yo cuando me voy a una playa alejada pero cuando estoy en una playa familiar pues siempre suelo tapármelo un poquito más el color me encanta vamos a ver que yo creo que la m para lo que es tomar el sol me va a venir mejor que este porque este quieras que no mira te cubre más vamos a verlo niña este que me siento súper desnuda es que mira te tapa lo que como te lo digo hay que ver vuelta mira de la parte de arriba me encanta pero es que aquí abajo te tapa justamente lo que es el triángulo y detrás lo mismo es súper 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 estrecho para ir a tomar solo un momento dado escucha que te voy a contar una cosa espérate que me voy a poner pantalón es que yo así me siento más cómoda había dos chicas hablando dice ya me compró los bikinis dice me he pedido uno para la familia y otro para cuando yo voy a la playa desde la familia más cerradito más recatado y el de ir a la playa pues los de tomás el sol para mí para un paseo para mostrarlo excesivo para la chica a quien la tenía puesto la modelo le quedaba buenísimo pero yo realmente no es algo que me vaya a poner para lucirlo que no te digo que para tomar el sol porque el color y todo me encanta y eso que estoy ahora blanquísima me gusta muchísimo el estampado pero que no la parte de abajo para pasear y tal no no si vosotros tenéis vuestro chalet privado y todo pues es ideal porque vas vestida pero estás tomando el sol porque sólo tienes la cuerdecita y el triángulo en fin vamos con el último hay el último que se ríe a mi amiga digo porque le estaba explicando lo mismo que explicaba al principio digo nina que hay de todo digo mira como yo no sabía digo claro mi historia es que yo me voy a caminar por la playa y me pido muchas veces vestidos de esos sueltos para que y muy transparentes para que te vaya dando el sol bueno para si me ocurre pedir un bikini más cerradito está la parte de abajo en un cono el color es un blanco roto este más apretadito a ver que te haya pedido alicia ver la m bueno porque la m como veis me queda mejor este y le digo a mi amiga y por la parte de arriba es como que ya me pedí uno el año pasado es como una camiseta digo pero esto es una camiseta suertecita dice vamos pre mamá no y digo hostia digo a ver si va a aparecer eso mira ahora parece que voy pre mamá pero mira que yo lo vi como como muy mono como muy de los años 50 pero es verdad que digo a ver si va a parecer muy pre mamá para pasear yo por la playa porque yo mi idea eso es pasear y como estoy diciendo con los bikinis a mí no me gusta y ahí me gusta y cuando tomo el sol me pongo un bikini pequeño es para estar yo más tranquila pero ay dios mío que mirad lo que es si hoy en día las premamas se ponen se ponen bikini se ponen bikini es una tela muy finita yo qué sé yo lo vi puesto a la modelo diga por pedir otra cosa vamos a ver cómo queda puesto hay más que parezco de los años 50 mira hoy no me digas que no parezco de los años 50 ves no se ve pre mamá el efecto no es de pre mamá se ve eso que parezco no me digas también los anuncios de los años 50 a ver me encanta lo veo mono es verdad que se tiene que ajustar bastante bien para que se vea todo el diseño aquí y eso pero yo creo que si me pongo yo esto para pasear por la playa me llama mucho la atención pero la verdad que me gusta por eso claro por eso lo pedí porque me gustaba el rollo así que tiene miradlo por atrás lo veis es mucho es muy es rollo de los años 50 no me digas que a mí bueno pues una opción más ah pues ya soy una pin lady cesa hoy por favor bueno si no me habíais dado el like hasta ahora ya me lo estáis dando porque yo soy muy pudorosa y me cuesta muchísimo mostrar este tipo de cosas que yo normalmente muestro en la intimidad de la playa pero es cierto en la intimidad de la playa cuando pasa desapercibida con todo el mundo bueno pues os he mostrado unas poquitas opciones me hubiese gustado mostraros los vestidos pero invito de verdad que a través de los links veáis todas todas las opciones que hay porque es 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 que es que es increíble es que lo que no encuentres en sí yo creo que es que no lo hay porque ya habéis visto desde un bañador deportivo ahora a este modelo tipo años 50 pasando por los bikinis de la cuerde cita que también hay bikini pero ya tenía de otras campañas de estos altos pero que en realidad si son mejor para lucir en pantalla en realidad yo luego no los uso tanto para ir a la playa así que familia espero haberos dado ideas os vuelvo a repetir os dejo el código descuento específico para esta campaña en ver más le das al ver más oa la flechita si estás en el móvil y en la he merecido no te olvides familia os mando mil besos y en la pantalla final os voy dejando las últimas campañas que hemos hecho con xein para daros ideas nos vemos en un próximo vídeo chao chao y corta chau 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 chau